Este es un reloj japonés Lo acabo de adquirir Perdón, estoy ronco No trabajaba Le saqué la maquinaria, la lavé, la acepté Y ya está trabajando Como ven ahorita ahí Es un reloj japonés Se llama Seikosha Ya está trabajando Lo tengo en prueba Tiene 48 horas trabajando Es un reloj antiguo Aquí tiene un papel en la parte de atrás Permítanme Deje abrir la fuertecita Como ven Ahí está Se alcanza a ver Que dice Clock Tiene la fecha 1942 No se alcanza a distinguir Pero ahí tiene la fecha en la parte de abajo Dice Seikosha Seikosha Más de Tokio Dice Y abajo Dice 1942 Como ven ya está trabajando Lo voy a dejar otras 24 horas trabajando en la maquinaria Ahí está Y después lo vuelvo a poner todo en orden Y como ven Y como ven Está hecho de Tiene algunas Por el tiempo que tiene Los años que tiene Tiene algunos daños Por el mismo tiempo La madera Pero es madera Sólida La puertita Tiene su cristal Creo que es original Tiene su seguro A la tierra Está en muy buenas condiciones Y su sonido Es Algo fuerte Permítanme Lo voy a poner El sonido Este es de aquí Lo voy a mover Es de acá Ahí va Oigan Este es para Resultar a los Esta parte de dentro Ahí va Otra vez Tiene un irlo Este es el reloj El Kocha Madre en Japón 1942 Ok